hola les compas que tal compañeros este blog tu compa marc el día de hoy es un blog de andamos de pata de perro viendo vamos a ver este tiendis ya lo he visitado algunas veces viene un conocido a buscar algo entonces pues nos dimos a la tarea de grabar videíto no aprovechando la salida hacia acá antes de empezar el vídeo quería enseñarles esta escuela es la universidad la esca esca tepepan escuela escuela superior de contaduría administración y estudia aquí imagínense les digo que estábamos a darnos una vuelta por acá en el tianguis de los autos se va a poner el chido se va a poner buenérrimo muy bien compas les digo que la entrada es de este lado de periférico estamos más o menos a la altura del hotel city express plus no arenal tepepan verdad aquí están todas las naves que pueden ver miren el perrito estamos en el estacionamiento en la parte superior hay que venir temprano porque se llena el estacionamiento luego ya no hay capacidad y tienen que buscar por así que afuera el estacionamiento cuesta 70 pesitos 70 pesitos es lo que cuesta el estacionamiento me parece que es tiempo libre entonces para que se vengan a dar la vuelta por acá no para que tengan ahí idea vamos a pasar de este lado de este lado todo lo que es el mercado no desde arriba para no traer drone chequense todas las naves otras que hay por allá abajo se pueden ustedes ahora sí que ver todo lo que venden en este tianguis no hay mucha gente mucha banda que viene a vender sus naves banda que viene a ver carros pues bueno les digo que ya hemos grabado antes con anterioridad este tianguis se ve bien no muy se ve bastante llenito bastante escarpa vamos a estar viendo algunas naves les recuerdo que no soy experto en esto compas no entonces vengo porque tengo acompañar un familiar entonces vamos a ver qué carritos hay por aquí los que le interesan y en lo que pues si puedo grabar algo igual está chido no pero siempre les voy a comentar que les hago la invitación para que vengan a darse una vuelta a ustedes agárrense un fin de semana vengan temprano no como ahorita que ya es la una agárrense tempranito venganse para acá acá afuera pueden desayunar tomarse un agua unos tacos de canasta y hoy vienen a ver un carro no siempre es bueno cotizar también por otros lados no sé si les pueda recomendar market place ahora sí que dependiendo de cada quien la experiencia que ha tenido pues hablará no cada quien habla como le va en la fiesta no y también aquí lo que me han contado muchas personas es que pues hay muchos coyotes hay coyotaje no y los precios están altos bueno yo soy compañeros no sabría decirles no soy experto en en autos y bueno vamos para allá abajo qué buena música tienen ahí el señor tony vega así entonces les comentaba qué pues bueno carros hay aquí por mayor el ambiente está tranquilo está bastante tranquilo el ambiente por aquí yo creo que igual mucha gente viene a ver que que puede hacerse en march 2012 en 121 baritos pero la verdad es que bueno odio esa muletilla en la verdad yo creo que aquí encuentran carros de igual y se pueden encontrar una oferta ofertas a igual y no depende de cómo te pongas a buscar y la negociación a la que llegues no sé si será un buen parámetro para poder encontrar algo pero bueno siempre está padre venir a este tipo de lugares están bonitos todos los carros por acá yo aquí vi bastante tiempo vine a buscar el el fiat 500 que quería como ese chiquitín que está por ahí está bien chulo 2014 2014 está bien chido no sé qué precio tenía vamos a verlo tantito este lado está como vacío no eh está vacío este lado igual lo van a remodelar no vamos a ver como se entra por acá a ver ah sí se entra ok bueno vamos a entrar así permiso no así está chifles automático no está bonito eh vamos a ver vamos a ver ah está bonito eh vamos a ver 165 a tratar, pero es automático compras hay un montón de carros aquí, la verdad es que uno se pierde miren por ejemplo un Ibiza, este Ibiza gris aguantenme este es 2014 estándar, todo pagado, 140 mil a tratar del 2014 ya es lo menos jefe, 140 ya es lo menos 140 si se me bajo si se me bajo un rostillo si se me bajo un rostillo el vehículo está bien si está entero es entero, el traje es original yo lo me dijo por para vender 150 mil, cuánto me dijo 140 no, el kilometraje 150 150 ese kilometraje original va, ajá es lo que trae es lo que trae es lo que trae gracias igual la banda viene a comprarse sus naves y está chido porque oh miren ese huechito 99 mil baros está bien chulo compas si me han dado a comprar uno de esos bueno ese Ibiza estaba bueno 2014 a tratar 140 bueno no sé la verdad compas yo que les puedo decir me gustaría que estuviera un poquito más entero en la pintura y eso pero se veía bien vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí de este lado compas de dónde salimos cuánto carro si es compas bueno otra cosa que les tengo que decir de este lugar es que no se puede grabar compañeros o sea uno no puede venir aquí como Juan por su casa con cámara y todo para sacar videos eso sí se los digo por lo que venimos un poquito incógnito ojalá no se meta mucho el río de del aire o de mi agua porque vengo hay un poco incógnito compas pero si está chido también me gusta un montón este Audi que es el A3 no? no sé cuál sea me gusta mucho este carrito está chiquito está bajito está cómodo 259 es 2015 está bueno una de estas compas Jeep Rambler que en 2014 cuesta casi 600 bolas 600 bolas compas ahí cuéntenme ustedes han venido aquí o han adquirido un carro por acá ya están haciendo como que construcción no sé qué van a hacer no sé quién sabe qué van a hacer aquí de este lado también estos son burritos compas la verdad gracias estos también son son burritos estos Jetta 2012 171 mil pesos 88 mil kilómetros pues el carro está bien chulo pero por el año costará eso cuántos? no sé yo no pagaba por ese año no pagaba esa cantidad no? pero pues lo que sí es que está conservado no tiene tantos kilómetros vean este este sí me lo comproba 114 2006 un Smart yo soy fan de los autos pequeños la verdad ya les he dicho antes Mini Coopers Fiat Smart Caribe Brasilia Bochitos soy fan de esos carros está bueno buenazo vean otro Audi este es 2000 el a1 2014 es el de allá no era 3 no era 1 ni sé compas bueno nada más les digo que se vengan a dar una vuelta por aquí vean ahí hay otro Ibiza ah no ese es un Nissan Central que loco uy está más lleno eh hay bastantes más carros por aquí lo cual está chido siempre que puedan venir a darse una vuelta y bueno otra cosa compañeros es que aunque yo me detenga a detalle aquí a que vean los carros este carro no sé este no tiene nada si tiene este es un Yaris nueva línea 2022 299.000 y trae 16.870 kilómetros o sea ahorita lo ven aquí pero para dentro de 8 días o 15 días cuando ustedes vean el vídeo este carro ya ni está compas aquí los carros se mueven pues bastante rápido no les comento como siempre que que lo chido es que vengan a darse una vuelta a ver que encuentran un guiarrio no tiene precio un remate remate 63.000 pesos un matiz está haciendo un calor compas yo vengo de de tenis negros siento como se me queman las patas igual que Cuauhtémoc está bastante rudo el calor ahora vamos a pasar de este lado pues bastantes jetitas esta marca de Volkswagen aquí en México es como que muy o sea es bastante apreciada ¿no? es bastante apreciada en México Volkswagen muchos carros de esos aunque también compas lo que he estado viendo es que están entrando muy fuerte las las compañías chinas ¿no? hay una que es DYD o algo así ¿no? no sé como que marca es pero es de eléctricos entonces está bastante chido porque porque pues están abriendo el mercado y la competencia ¿no? este es 2017 pues está 198 también está bien chido a 52 mil kilómetros y no está tan corrido ¿eh? que activito tan bonito y tal ajá a todos modos les repito que esos carros este pues al rato ya se mueven ¿no? los van moviendo de diferentes lugares los llevan a a lotes de seminuevos agencias que venden seminuevos seminuevos certificados o los venden este fin de semana o se ponen de acuerdo y los venden en en la semana y así sí de barbie 116 bitley eso yo no soy guapo señores muy bien bueno vamos a a parar tantito por aquí voy a resguardar tantito del sol compas porque no es una muy buena hora para estar en en las en los rayos tan fuertes del sol necesito descansar tantito en serio si esta pesadísimo no manchen ay vean esta avanza 2020 271 trae 58 mil kilómetros factura original único dueño estas las usan un montón para los de uber ¿no? las avanza hay quien no les gusta ese ese carro no se porque dicen que es tan feo esta rarito pero no esta tan feo eso muy bien compas ahorita nos vemos voy a andar por aquí un ratito mas me voy a resguardar en una sombrita porque su madre que calor aguanten miren este chiquitín en la feria chiquitín 179 2013 tres cilindros turbo 54 mil kilómetros dos llaves frenos ABS bolsa de aire navegador gps les digo que se están cotizando muy cañones esos carritos pequeñitos para la ciudad por el consumo de gasolina pues para ir a trabajar ese está perfecto en la ciudad ya para salir de carretera yo creo que no está chido nunca he visto uno en carretera pero yo creo que sí ha de haber un valiente que se va despacito en su minicarro pero no creo que sea como que lo ideal en fin vamos por acá compas vamos a terminar de este lado compas no va a ser un video largo no va a ser un video bastante corto porque bueno les reitero la invitación compas aquí tienen que venir hay aguas se los atropella aquí tienen que venir a a visitar el mercado no vamos para acá en este MOV 2017 169 baros este es bastante bastante ahorrador ese carrito como que los dos descontinuaron estos carros también rápidos no bueno ya tiene 6 años no más 7 años de su lanzamiento entonces bueno si ya tiene un rato ya ya cumplió el modelo para la marca pero si es cierto que están empezando a a resurgir los hartos pequeñitos un hyundai gran i 164 mil 500 muy chévisito esta parte esta bien chida del mercado porque porque esta fresco compas aquí no da el sol no el sol esta esta mortal compas ahora esta mortal vean suzuki no que era eso si esta padre si esta padre venganse a dar la vuelta y si no nada más comprense una un bloqueador una agüita ya se vienen a caminar por aquí a ver carritos carritos chidos pues si mucha banda se dedica a esto de la compra y venta de autos compras compra venta de autos esta chido la verdad ah ese ese mini cooper 128 baritas se ve chido pero bueno al menos en el mercado yo creo que miren ese chevy 80 baros 2006 no manche compas les digo que aquí cada quien vende como como quiere no así que aquí no hay control de precios ni nada tu traes tu carro le pones tu precio y si te conviene comprarlo en ese precio pues ahi esta yo no compraría un chevy 2680 baros que hace o que onda yo no les digo es algo que que uno no controla nada más venimos a ver muy bien compas es bueno ese tu compa mar para este blog en youtube en facebook ahí chequen mis demás videos compas yo les mando un saludo fuerte y cordial desde la ciudad de méxico ya nos estamos viendo para otro blog chido ay que nos vemos compas que estén muy bien chau bye adios solamente para finalizar compas les comento que los conocidos con los que fui a ver carros se llevaron este bonito march está interesantón y bueno ellos les convenció el modelo les convenció las condiciones del auto y el precio entonces ni hablar vámonos compas chau chau